hagamos las paces de el sabor nema dicen que en la luna o que en babia estoy cabeza de tuna me llamaron hoy no camino floto loco enamorado si parezco roto desencuadernado cuentan que estás triste que lloras por nada que ayer te caíste por atolondrada ninguna la riña se burló la escuela de aire es la niña que no anda vuela te daño me dañas cuánta falta me haces y sé que me extrañas hagamos las paces